Música ¡Rico! ¡Rico! ¡Tenemos de la tí, mamá! Gracias Yay Buenas noches ¡Hola! El que está subiendo el tono va a hablar que se calle que un imbécil me desconcentra ¿Quedó claro? ¡Sí! Ok Hoy, queridos amigos, les quiero hablar de lo patético que son esas personas que hablan, piensan, sueñan y discuten sobre los lugares comunes ¿Me explico? ¿Por qué siempre para una fecha determinada nos tenemos que mamar a un gil poco creativo que sufre del fenómeno parálisis creativa que te habla a las mismas huevadas todos los años, a la misma fecha y tú te tienes que reír para incentivar a que este gil siga con su tontera Por ejemplo, si tú que me estás viendo, para este año nuevo dijiste frases como Del año pasado que no me baño ¡Uy! Del año pasado que no nos vemos ¡Feliz ano nuevo! ¡Ano! Ah, creativo Debo decirte que si alguien se rió con esas tallitas, fue de pura lástima Y no te sientas tan mal porque no eres el único No, sí, hay miles En Santiago ya estamos en las dos cifras Por ejemplo, también se me acercó esa amiga rica Que llega y te dice ¡Feliz año, huachito! Que se te cumplan todos tus deseos Bueno, que se te cumplan todos tus deseos Eso ya es fome, antiguo, todos lo dicen Todos tus tíos te lo dicen Tu abuelo, tus padrino en una misma noche Pero que la mina rica, no, po Por lo menos que te abraza y te diga ¡Huachito! Que se te cumplan todos mis deseos O Que se te cumpla todo y te deseo O simplemente Te deseo ¿Por qué no? Y para los cumpleaños Si son muchas las fechas Por ejemplo, a los cumpleaños Cuando están ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Han ido a cumpleaños! Bueno, siempre, antes que paga las velas Salta un gil que dice ¡Espérate, todavía no paguen las velas! Tenés que pedir un deseo ¡Menú ese cochino! Y ese imbécil siempre logra que alguien se ría Y todo incentiva Yo sin ser médico te digo que tú sufres de parálisis creativa Que es verdad Ahora Por ejemplo Si tú vas en la calle Manejando Te pilla el semáforo y pasa una mina rica ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú en el auto? Le tocas la bocina ¡Exacto! Le tocas la bocina ¿Tú crees que alguien ha conocido el amor Porque le tocas la bocina a una mujer? ¿Tú crees que esa mujer viene y se acerca al auto y te dice Uy, no sé cómo te llama Pero ese bocinazo de verdad me cautivó? Por favor Deja subirme a tu auto Dos cuadras más abajo está el registro civil ¡Casémonos! No haya la hora de meterme en tu cama y tener miles de hijos contigo Te amo Desconocido Si tú crees que eso ocurre Es porque tú sufres de parálisis creativa Y donde más escuchamos estas frases Donde está lleno En los velorios Entra ahí a un velorio Se te acerca y empiezan Y pensar que todos vamos a llegar a lo mismo Un día estamos aquí Y el otro día estamos allá Y ese barça que dice eso Cree que se va al cielo Porque dice estamos aquí Y el otro día estamos allá Solo se tira al cielo el hueón Y está también O está ese amigo filósofo que se acerca y te dice Y pensar que ayer nomás estaba vivo Hueón, no me voy Y para la guinda de la torta Llega ese compadre que te dice Compadre, ayudando a sentir Ayudando a sentir ¿Qué es esa frase? Es la frase más incolora, inolora, insípida In, cus, in De todo Hueón, ayudando a sentir Hueón, las prostitutas ayudan a sentir Para eso están Ella sí te puede ayudar a sentir Pero no un compadre que venís conociendo recién Hueón Por eso amigos Amigas Yo les digo No ocupen frasecitas para los diferentes momentos que vivan Vivan la vida tal como viene Amiga, tú que me estás viendo Alejandra Te digo a ti Si se acerca tu mino Ese mino que te jotea Y te dice Y tú no vayas cómo decirle Y siempre dice lo siguiente ¿Sabís qué pasa? Es que no quiero que caguemos la relación No quiero que caguemos nuestra amistad No sé, hay mula Eso ya es muy conocido Dile ¿Sabís lo que pasa, hueón? Que tenía un aliento de la puta madre Y ese peinado de pelmazo No calienta en una ninfómana sola contigo en una isla Heriondo de mierda Dile eso Dile eso Y te aseguro que él después de cinco psicólogos Y dos años de pastilla Te lo va a agradecer Y el caso contrario también Amigo ¿Tú que me estás viendo? Marcelo Si esa mina que te jotea del barrio se te acerca No le diga No, no quiero nada Es que vengo saliendo de una relación súper tortuosa No sé, hay mula Dile ¿Sabís lo que pasa? Que terminé con una mina súper puta Que me cagó con todos mis amigos Y no quiero meterme con otra Otra puta como tú Te recomiendo que ahí se lo recalques Y te aseguro que ella después de buscar consuelo con sus más de 30 amigos Te lo va a agradecer Pues si les digo Chiquillos Chiquillas No inventen frasecitas Vivan la vida En serio Las tallitas así ya no funcionan Acabemos con esta enfermedad de la parálisis creativa El 1 y 2 de diciembre Todos contamos Me despido Y será hasta otra oportunidad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Rico!